El tema de la disciplina financiera y de la austeridad en el manejo de los recursos fue expuesto por el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Jesús Madueña Molina, al presidir reunión de trabajo virtual con los colegios de directores de las unidades regionales centro y sur. En el tema de la disciplina financiera, en el tema de la austeridad para poder que el presupuesto nos alcance y que esto nos genere tranquilidad para el apoyo a las actividades sustantivas de la universidad, lo que tiene que ver con la academia, con la investigación, la cultura y el deporte. Eso es a lo que nos vamos a concentrar a apoyar este año y vamos a tratar al máximo de reducir gastos y que nos pueda permitir que el presupuesto nos alcance. Este evento se suma a las reuniones presenciales que ya se realizaron en las unidades regionales norte y centro-norte, con la finalidad de llevar información institucional a los directores de todas las unidades académicas de nivel medio superior y superior de la universidad. Que cerramos bien el año, arrancamos bien este año, pero eso no quiere decir que vamos a echar las campanas al vuelo y vamos a regresar al tema del dispendio, de los gastos superfluos, a situaciones de eventos que no son necesarios. El rector informó que en próximos días se presentará al H. Consejo Universitario un plan de austeridad donde el tema más sentido es la nómina y por ello se plantea reducir casi en un 100% la contratación de personal. El rector agregó que 2022 será un año difícil porque no se tendrá en diciembre el apoyo de los 550 millones de pesos para cierre de año y esa cifra es la que se tendrá que ahorrar. Nos están pidiendo desde el 2018 que tengamos disciplina financiera y que tengamos austeridad y no se había hecho. El compromiso que tengo con las escuelas es que no les va a faltar nada, los vamos a apoyar para sus actividades principales. Pedirles la comprensión y que nos entiendan que estamos en una situación de querer sanear las finanzas de la universidad no es otro el objetivo. Es difícil a veces llegar a esa comprensión cuando traes una inercia de 40, 50 años donde no había disciplina financiera y hoy nos obliga porque el recurso no es mucho y tiene que alcanzar.